Yo siré Turicinche, tu chica carnavalera Asasas, asasas, asasas Representando al barrio Centro Cruz de Espinas Con el color característico Tanta el morado guaita El morado, color que nos emociona, nos caracteriza ¡Qué linda baile Yo siré Turicinche! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, mi lindo pueblo de Pachascucho! Les saluda tu amiga Yo siré Turicinche, tu chica carnavalera En esa noche para dedicarle unos hermosos carnavales del barrio Centro Cruz de Espinas Los de Mandita Morada, ¡claro que sí! ¡Y vamos subiendo! Así como Yo siré Turicinche, ¡enamorada! ¡Vamos! Así no quieras llorar ¡Ay, ay, ay! Y con la reta, sensación hace, te den caucha Y vamos con este hermoso tema, Olas del Pantano Esta es con inspiración Edgar Marcos Camarena La verdad Yo siré Turicinche al escuchar estas notas musicales ¡Qué linda baile Yo siré Turicinche, tu chica carnavalera, ¡vamos! Yos y los chica carnavaleros ¡Y los chicas carnavaleros! Y los chicas carnavaleros ¡Eso! Por que en la repetición esté el gusto, ¿sí o no, Tuquito? ¡Claro, por supuesto! ¡Vamos! La voz de Yo siré Turicinche, ¡creas! ¡Y los chicas carnavaleros! Vamos con la orquesta Súper Orquesta Sensación Haces ¿Cómo dice Yosibel? ¿Por qué, por qué, amigo? Lloras en mi barrio Cantemos todos unidos En esta fiesta Con alegría del corazón ¿Por qué, por qué, amigo? Lloras en mi barrio Cantemos todos unidos En esta fiesta Con alegría del corazón ¡Eso! Totora, totora En tus aguas limpias Te daré un grabado Y el rostro Y el sentimiento De tu barrio ¡Ay, totora! En tus aguas En años grabados Mi rostro Y el sentimiento De tu barrio ¡Ay, totora, totora! ¡Totora, totora! Solo tú eres testigo De mis penas y sufrimientos Por culpa de esta ingrata Pachascuchana Pachascuchana ¿Por qué, por qué, amigo? Lloras en mi barrio Cantemos todos unidos En mi sonido En mi sonido Con alegría del corazón ¡Oíste, por qué, amigo! Lloras en mi barrio Cantemos todos unidos En mi sonido Con alegría del corazón ¡Oíste! Totora, totora En tus aguas Limpias Cantemos todos unidos En el rostro Y el sentimiento De mi barrio ¡Totora, totora! En tus aguas Limpias Cantemos todos unidos En el rostro Y el sentimiento De mi barrio ¡Y cómo lo bailamos! ¡Cómo lo gozamos! En mi linda tierra De Pachascucho Saludando al barrio Centro Cruz de Espinas Fundado al año De 1994 Junta directiva 2020-2021 Amos Paulino Marcos Y esposa Nelly Y esposa Nelly Mizar E hijos Delis Lorena Mayra Y Boni Marcos En mi barrio Y 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 en mi barrio Buscaremos en nuestro carnaval Arriba en mi barrio Cruz de Espíritas Con los dos chiseos y chinchillas Y arriba Y arriba Y barrio Cruz de Espinas Nace mantita morada ¿Dónde vaya? Morado de corazón Díganos chicos Del elenco virgen de la función Mantita morada Enamorada como Yoshibet Crazy ¿Sí o no?